Tal día como hoy, 11 de julio pero de 2021, hubo manifestaciones masivas en varias ciudades de Cuba en contra de la dictadura. La palabra dictadura viene del latín dictatura, gobierno donde una persona da las órdenes. Está compuesta por dictare, atus y ura. Dictare está conectado con dicere, de donde viene el verbo decir, que ya comenté en el vídeo del 2 de junio. En España, en 1930, el sustituto de Primo de Rivera, el dictador de ese momento, fue el general Damaso Berenguer, que gobernó con una dictadura no muy dura. De ahí tenemos la palabra dictablanda, una dictadura poco rigurosa.